Hola a todos, estamos listos para comenzar una nueva actividad de sumas, de sumar rapidísimo. Hoy vamos a trabajar con dobles. Espero que estés muy atento y muy atenta. Vas a ver una imagen que tiene medias o calcetines. La vas a ver por tres segundos y me vas a decir cuántas ves y cómo lo sabes. Vamos a comenzar. ¿Cuántas medias o calcetines ves aquí? ¿Cuántas viste? Muy bien, ocho. Hay ocho calcetines. ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque tú hiciste dos grupos de cuatro. Tú sabes que dos más dos es igual a cuatro. Hiciste dos grupos de cuatro y cuatro más cuatro es igual a ocho. ¿Y eso es correcto? Vamos con la siguiente. ¿Cuántas medias o calcetines ves aquí? ¿Cuántas viste? ¡Excelente! Es nueve. Viste nueve. ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque recordaste nuestros dobles cuatro más cuatro igual a ocho. Sumaste uno más, así que cuatro más cuatro es igual a ocho. Y ocho más uno es igual a nueve. ¿Y eso es correcto? Vamos con la siguiente. ¿Cuántas medias o calcetines ves aquí? 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 ¡Bien! Viste doce. Muchas, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque sabes tus dobles. 6 más 6 es igual a 12. Hiciste dos grupos de 6. 6 más 6 es igual a 12. Siguiente. ¿Cuántos ves aquí? ¿Cuántas medias o calcetines viste? 13. Muy bien. ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque recordaste nuestros dobles de 6 más 6 igual a 12 y sumaste 1 más. 6 más 6 es igual a 12 y 12 más 1 es igual a 13. Bien. ¿Cuántos ves aquí? Muchos. ¿Cuántos viste? Si tu respuesta es 16, eso es correcto. ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque de nuevo hiciste dos grupos, ¿verdad? En cada grupo tienes 8. 8 más 8 igual a 16. ¿Y eso es correcto? Último del día de hoy. ¿Cuántos ves aquí? ¿Cuántos viste? Si tu respuesta fue 17, eso es correcto. ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque viste primero dos grupos. Dos grupos de 8. Ya sabemos que 8 más 8 es 16. Más 1 es igual a 17. Hiciste un gran trabajo el día de hoy. Espero que estés muy bien y espero verte pronto. Te envío muchos abrazos. ¡Adiós!